¡Uepa! ¿Qué pasó? Esperaba verlo a Zaro y encima parecí yo que tengo barba. ¿Nada que ver? Y la verdad gente es que no llegamos a armar este informe con a Zaro, pero no nos íbamos a perder la posibilidad de preparar este 10 partidos históricos del torneo de verano que en una de esas hacemos un poquito de fuerza y vuelve, porque los que amábamos estos partidos la vamos a pasar bien ahora, porque vamos a repasar golazos, piñas, patadas, trompadas, corridas, picante, festejo de goles inolvidables. Pero para arrancar con este informe, primero te quiero decir que ante la recurrente pregunta de cuándo vuelve el loco y el cuerdo, marcó Flavio el reto de 500.000 suscriptores en este canal para que vuelva tu programa preferido. Entonces, si no estás suscrito, suscríbete en este momento. Dale, ¿qué estás esperando? Y si no estás suscrito, meter un buen pulgar arriba al video para que le llegue a más personas y entonces sí se puedan suscribir. Ahora nos metemos de lleno en 10 partidos históricos del campeonato de verano. Acompáñame y le tomamos juntos por un ratito el canal a Flavio. Dale play. ¿Ustedes suelen conectarse a wifi público en bares o en aeropuertos? Yo solía hacerlo hasta que me di cuenta que eso es muy vulnerable porque pueden acceder a tu información. Por eso empecé a usar una VPN, Surfshark, que me permite cambiar el IP creando un escudo y encriptando toda la información. Cambiando el IP pasás a tener el IP de cualquier país. Es decir, que tu celular o tu computadora virtualmente están en cualquier parte del mundo. También podés acceder a contenidos que no están disponibles en tu país y de esa forma poder mirar películas y series que antes no podías ver. Además, cuenta con funciones extras como antivirus, alertas y búsquedas que proporcionan más seguridad. Hacé mi caso. Entrán en el enlace que está acá abajo en la descripción y con el código promocional. Azaro, podés recibir ofertas de hasta seis meses gratis. Hacé mi caso. Entrán en el enlace que está acá abajo en la descripción que con el código promocional. Azaro, podés recibir hasta seis meses adicionales gratis. Por último, te aviso que no hay ningún riesgo porque te proporcionan una garantía de 30 días de devolución de dinero. Así que ya saben, utilicen Surfshark. Puesto número 10. Boca contra River, año 2012. River estaba en la B. Los dos partidos que vienen ahora son muy recordados por el hincha de Boca, fundamentalmente por el contexto. River estaba en la B durante la temporada 2011-2012. Y 40 segundos. Bueno, Julio, ahí está. Esto tiene que ver también, ¿no? Por el tema que algunos se preguntan aquí si esto debe continuar. De estas condiciones difíciles. Ah, me parece que ya es una locura pensar que esto continúe. Esto ya terminó. Tití, pero en general, perdón, salvo ese grupo atrás del arco. Debe tener mucho cuidado River en esta. Van a meter el centro. Llega el envío. Gol. Salía Chichichola. Quedó la pelota en el área. Viene un un y está. Gol. Gol. Gol de Boca unido. Y tuvo que enfrentarse a Boca en los clásicos de verano. El saldo fue favorable para el Ceneise, que además de aprovecharse para hacerle burla a su eterno rival, venció en ambos encuentros y se disputaron. Dos a cero en Chaco. Un día muy caliente, con cruces fuertes de los jugadores de Boca contra Cabenay y los suyos. Habilitado, dice en línea, se viene Pablo Mauche. Atención, mete Mauche. Ahí está Blandi. Gol. Gol. En el fútbol, cuando uno tiene cierta habilidad, y es esta. Querer intentó un caño sobre Cirigliano. Y Cabenay se enojó. Tan irascible de los jugadores de River. Ojo Cirigliano, Fernando. Ojo. Rodilla izquierda. Ahí está Cabenay. Sobre Ledesma. La pelota la rebota Araujo. Viene Colasso. Sánchez de atrás. Araujo lo va a dejar libre al Pochi. Chávez no. Prefiere con Colasso. Atención. Ahí está Colasso. Viene el gol. Gol. Y uno a cero en Mendoza. Uno viene el centro y está. Gol. 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 Lidisma. Epa. Lo tocó de atrás. Sin pelota. Sin pelota. Lo tocó el Chori Domínguez a Pablo Ledesma. Es que es una devolución de la otra. Domínguez. Insistimos. No tiene el espacio que tuvo con Racing. Se le acercan los jugadores de Boca. Se va, eh. Se va, eh. Se va, eh. Se va, eh. Se va, se va. Se va. Expulsado el Chori Domínguez. Pero qué pecado. Qué pecado para el espectáculo. Y qué... Me equivoqué y yo soy responsable de esto. Pero mi frase fue esa. Que no me haga lo que me hizo Mendoza. Aquellos años para River fueron tan olvidables como icónicos e históricos para los hinchas de Boca. Puesto número 9. Racing contra Boca. El día del festejo de la Torre. En 1999, la Torre ya vestía la camiseta de Racing. Tras haber estado unos años en Europa, Gambetta había regresado a la Argentina. ...más avanzadas. Ahí está la Torre, completamente solo de Articia. Continúa Felipe la Torre y el balón a gol. Espectacular el remate de la Torre. Ahí está el segundo gol del partido. La Torre. Impecable en sus lanzamientos a puerta del Tenerife en este encuentro. Observen a la Torre en el momento en el que ha conseguido ese segundo gol. Y después de dos temporadas en la bombonera, fichó por la academia. Los problemas internos que atravesaba el equipo Seneise lo hicieron cambiar de rumbo. Además de una durísima frase que dejó para los hinchas de Boca. En donde dijo, Boca parece un cabaret. ...todos estos problemas porque creo que parece más que nada un cabaret. Lo del cabaret fue... Yo me entero que había un jugador de Boca que le pasaba información a un periodista. Información fehaciente e interna del vestuario. Por las reuniones que teníamos. Había un periodista que cuando salíamos de las reuniones decía con punto y coma todo lo que habíamos estado charlando en un ambiente de intimidad. Entonces se me ocurrió decir eso para no decir puterío. Pero lo dije puntualmente por eso. No porque había problemas en el vestuario con nosotros. Sí, cuando perdés o cuando las cosas no van bien, las victorias unen más. Y hay un clima más de compañerismo y de armonía. Pero cuando perdés, sobre todo con la presión que hay en Boca, es difícil. Esto le hizo ganarse la enemistad de la 12. A principios del 99 se disputó el torneo de verano en el Estadio de Mar del Plata. Racing y Boca se enfrentaron por la Copa de la Ciudad. El triunfo fue para la Academia por 2 a 1. De todos modos, el gran recuerdo de ese encuentro estuvo en la celebración del primer gol. La torre salió corriendo casi hasta la mitad de la cancha en donde lo abrazaron sus compañeros. Mientras festejaba con su equipo, giró la mirada hacia la tribuna en donde estaba la hinchada de Boca y despectivamente se tapó la nariz. Escapada del enganche de Racing. El centro atrás y la definición de Diego, Fernando, la torre. En el que fue seguramente el momento que más esperó desde que llegó a Racing para ponerse esa camiseta. La atenta mirada de Bianchi. Un gesto que jamás alguien olvidará. ¿Te considerás querido por la cincha de Boca? Por algunos sí y por otros no. ¿Te arrepentiste el gesto que le hiciste? Sí. Hay tiro libre para Boca en el terreno de Racing. Yo no recuerdo que ha dejado la torre en la cincha de Boca. Puesto número 8. Ramón Díaz renuncia a su cargo. La historia del tercer clásico de verano jugado en el 2000 es increíble. Lo llamativo del caso es que en esa ocasión la renuncia no fue solamente porque River perdió el partido 2 a 1 ante Boca. Insisto con Marquezini viene en el centro. Penal para Boca. Penal para Boca. Le va a pegar el chango. El segundo palo. Ojo, no tiene marca burdilla. Le va a pegar Marjambi en el centro. Sobre todo fue porque Carlos Bianchi, de Té del Ceneyce, dispuso para ese encuentro en Mar del Plata un equipo plagado de chicos de las divisiones inferiores. Que se llevaron una victoria muy festejada y que evidentemente no sentó nada bien en el riñón riverplatense. Pese a que no se jugaba por los puntos. El arquero fue a Bondancieri y entre algunos de los nombres sobresalientes se encontraban los de Nicolás Burdizzo y Sebastián Bataglia. Puesto número 7. El Coco Basile renuncia a su cargo. El Coco llegó muy cuestionado al torneo de verano 2010 y puso lo mejor que tenía a disposición. El técnico soy yo. El que me equivoco soy yo. El que no acierto alguna vez soy yo. Y el que está para colaborar conmigo y traerme a los jugadores y hacer el trabajo, la relación con los dirigentes y con el tesorero especialmente, con las compras y todo eso es él. Riquelme y Palermo incluidos para intentar darle una alegría a su gente. Tiene la pelota a Villalba, puede patear Villalba. ¡Gol! 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 ¡River fue Unes Mori! Unes Mori entraba con Villalba y el punto... Roda para Palermo, Roda para Palermo, arriba Palermo. ¡Gol! 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 Punto el penal, Abelaira, Sánchez, Abondancier y Sánchez, ¡Gol! Pero la contundente victoria por 3 a 1 del conjunto que dirigía en ese entonces Leonardo Astrada lo dejó game over. El zurdo Díaz, Villalba. Bien Villalba. A Villalba, a Villalba y golazo, 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 Villalba. ¡Gol! Ludoña va a quedar apenas segundo, damas y caballeros. Pista Valdasi ha ganado River, el primer clásico del verano contra Boca. River derrotó de manera inobjetable a Boca 3 a 1 con los goles de Rojas, Jure, Mori y Villalba. El gol de Boca, el empate transitorio fue de Palermo. La salida del DT desató inmediatamente una ola de rumores sobre la posibilidad que Carlos Bianchi, que estaba de manager en ese momento, asumiera el puesto vacante. Pero el virrey, fiel a sus principios, no solo no se puso el buzo de entrenador, sino que además dejó el cargo que ocupaba. Hoy realmente el tema de Basile nos golpeó fuerte a nosotros porque a nosotros, más allá del técnico, la persona, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que hay que afrontar, hay que mirar el club para adelante. Es un club este muy importante y vamos a seguir trabajando. Bueno, habló Basile después de mucho tiempo. Después de más de 100 días de silencio, el Coco Basile, bueno, decidió llamar a la prensa, convocarlos a una conferencia para hablar de este Boca, para aclarar aquello que había ocurrido, si había querido renunciar, no había querido renunciar, si se había querido ir, si lo convencieron para que siguiera siendo técnico de Boca. La decisión de no hablar, bueno, no revolucionara, es porque me sacaron de contexto tres, cuatro veces seguidas lo que yo dije. Me calenté y digo, bueno, ¿para qué ver si me cambia la versión? Entonces dije, pero ya está, vamos a empezar un año nuevo, ya está, llevarnos bien, de conversar como fue siempre. ¿Cómo fue el semestre de Boca? ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza a pegar el portazo y irte? Porque vos hiciste mucho para volver acá. No, yo nunca quise pegar ningún portazo. Yo me relaciono directamente con Bianchi, hablo con el de fútbol, nos reunimos, hablo con los jugadores, nunca me quise ir. No sé dónde salió ese quilombo que hicieron, y por eso no contesté más, quería contestar. Puesto número 6. El plantel del Rojo deja la cancha en un partido contra Boca. Un 20 de enero de 1993, Independiente se retiró del campo de juego antes que termine el partido ante Boca, cuando iba 1-1, en señal de protesta por el arbitraje de Javier Castrilli. Casi 30.000 personas asistieron para ver Boca contra Independiente esa noche de verano. El campeón argentino del 92, Boca, se adelantó a los 25 minutos de la etapa inicial con una definición de derecha de Beto, el mágico márcico. Caña, Amato, Macaliter. Isla le estaba gritando a Decio. Lo embujó a Costa. Tapia, sigue Tapia, la pide, el Beto, el Beto. Clavioto con el Beto para hacerlo. ¡Gol de Boca! El Beto, Alberto José Márcico. En 25 minutos del primer tiempo, Boca 1, Independiente 0. 15 minutos más tarde, llegó la primera polémica. Castrilli le sacó roja directa a Gustavo López por una falta contra Claudio Benetti. Lo levanta en el aire López. ¿Estaba amonestado López? No, lo expulsa. Allí está la reiteración de la jugada. Seguramente para vos fue full la acción de Acosta. Sí, segura, ¿no es cierto? Más que me lo hace a mí, es un full clarito. Yo una pelota que me puedo ir tranquilamente si él no me toca. Pero bueno, ¿no es cierto? El árbitro entendió que fue full y uno se tiene que callar porque más con este árbitro, en cualquier momento nos vamos. Independiente igual logró el empate a los dos minutos de la segunda etapa con tanto de Néstor Craviotto. Allí venía Craviotto. ¡Gol! 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 Independiente. Un minuto, 22 segundos. Néstor Craviotto. Castrilli, más adelante, sería el protagonista principal del partido, a los 34 minutos del segundo tiempo. La jugada que desató la furia roja la hizo el Beto Acosta, que hacía su presentación con la camiseta del Ceneise. Fue derribado dentro del área cuando pasó entre Craviotto y Decio, el juez sancionó penal. Y luego, en medio de un efusivo reclamo, le mostró la roja a Luis Islas. Fue entonces cuando los jugadores de Independiente se pararon sobre la línea del arco para impedir la ejecución del penal. Y el verborrágico Marcheta los instó a irse del campo. Decio. Recupera limpiamente, ahora Acosta, Acosta, Acosta. Penal del árbitro. Penal para Boca. Y ahora Islas se va a ir expulsado. Expulsado porque estaba amonestado. Tiró la pelota a cualquier parte. Marcheta quiere retirar al equipo de la cancha. Lo sacan a los jugadores, los dirigentes. Enrico Pérez quiere saludar antes de irse a la tribuna. Se van los jugadores de Independiente allá. Esto es muy poco serio. Muy poco serio. Más allá de las razones que tenga la gente de Independiente en el protestar por los errores del arbitraje de Castillo. La cosa tiene que estar clara. Esto no modifica el resultado. La actitud de Independiente no ha sido absolutamente para nada. Me parece que es algo que... No está de acuerdo con lo que es un espectáculo organizado. No hay que acá cuestionar a Castrina por el tiro porque dirigió bastante bien, muy bien diría yo. Acá fue un final insólito, pero te vuelvo a repetir. Vamos a estar con la mente tranquila para hacer reflexiones. No ahora, porque creo que no vale la pena. Un final bochornoso. Puesto número 5. River contra Polonia. En un partido de verano disputado el 8 de febrero de 1986 en el Estadio Ciudad de Mar del Plata, el equipo millonario se impuso heroicamente 5 a 4 ante el seleccionado de Polonia. El número 15 hasta el momento, el único cambio que advertimos en los jugadores de cambio, Guczynski. Dando vuelta a un partido que parecía imposible. Cuando casi no quedaba tiempo y luego de un centro del Beto Alonso que cabeceó Oscar Ruggeri, la pelota cayó en el área grande. El príncipe Enzo Francescoli improvisó de una manera magistral una chilena espectacular sin que picara, luego de haberla acomodado con su pecho. Lo que derivó en un gol imborrable que marcó la remontada por 5 a 4. Cabeceó Ruggeri, paró el remate y golejo. Alex Silvestre, el chiringuito de Juones, volviendo al gol de Cristiano, ha habido muchos parecidos, pero tú podrías decir que es el mejor que has visto en tu carrera, tanto como entrenador como jugador. Es que vi un montón. Entonces, vi uno de Francescoli, vos lo viste, uno de Francescoli, River, Polonia. Me pilló un poco, por favor, me pilló. Anda a mirarlo, acuérdense, Francescoli, River, Polonia 5 a 4 en Mar del Plata. Tremendo, mírenlo. Mejor que el de Cristiano. Miralo y después hablamos, porque si no no podemos hablar. River se llevó la Copa de Oro. El final del partido estalla el Estadio Ciudad de Mar del Plata. River ganó un excepcional partido de fútbol ante la selección de Polonia por 5 a 4. Puesto número 4, Racing Independiente 1999. Esta tiene algunos ítems de actualidad por diferentes motivos. Uno de ellos es que el entrenador de Racing, al igual que hoy, era Gustavo Costas. Otra es que la KD terminó con 9 por las expulsiones de Diego Capria y de Ojeda. Morales con la pelota. Morales metió para Villalba, atención, sale Scoponi. Penal, penal. A ver qué hace Úbeda, ojo con Scoponi. Va Úbeda, le pegó al arco. Va Garnero, viene el centro para Sánchez. ¿Qué pasó? Penal para Independiente. Racing, ahí va Caldera. Va Calderón. Rubén, ahí va Rubén, le pegó al arco. Cuando el partido estaba 3 a 1 en favor de Racing, se produjo la primera expulsión. Va llegando Carriza. Roja, bolsillo de atrás, roja. Para Diego Capria. Se había puesto muy caliente el partido. Había muchas infracciones, vivían más en el piso en el segundo tiempo. Que en pie. Aquí lo cruza Capria. Me parece que por acumulación, no de faltas de Capria, sino de faltas de todo. Se cansó. Carrizo que intenta llegar a esa pelota. Se la lleva. No lo toca. No lo toca. Ahí lo cruza. Abajo, ¿viste usted? Yo creo que más por la intención. Por el clima que se está viviendo en el partido. Y ya estando con 10, tras un penal convertido por Úbeda, Racing ya ganaba 4 a 1. El rojo tuvo suerte que contaba con los espacios de los jugadores de más. Y pudo achicar la diferencia. Vino la pelota para Massa. Vino para Calderón. Aquí le tira Massa. Pica el huevo. La pelota la tiene Galván, 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 Galván. Gran jugada y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente Galván lo hizo! Porque si no, el resultado podría haber sido una catástrofe aún peor. Dado que la Academia le metió 5 aquella histórica noche al equipo de Menotti. Y esto es un festival. ¡Uy! Pasó. No pudo pasar la pelota. Y viene luego Batute. ¡Gol de Besombe! ¡Gol de Besombe! ¡Gol de Besombe! Ahí va Batute, Batute, Besombe. ¡Viene! ¡Bájalo! ¡Fenómeno Racing! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! El equipo del 99 por lo menos de verano Racing. El quinto gol lo hizo Besombe. Ha ganado Racing 5 a 3. Puesto número 3. Boca 5. El River de Gallardo 0. En el Malvinas Argentinas, el CNEI se venció 5 a 0 al millonario. Con los goles de Franco Cristaldo, Sebastián Palacios, Andrés Chávez, Jonathan Caleri y Rodrigo Bentancur. ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Ahí está Chávez! ¡Ahí está Caleri! ¡Ahí está Caleri! ¡Atención Caleri! ¡A colocado! ¡El centro viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esto es fútbol y la dinámica del fútbol genera esto, ¿no? Que hace no mucho tiempo estábamos festejando, o sea, un título y hoy una derrota de estas duele y mucho. Entonces no era el mejor escenario para arrancar el año, ¿no? Contra el clásico rival, perdiendo de la forma que perdimos, sin excusas. No hay que poner ningún tipo de excusa. Un triunfo muy recordado por la gente de Boca, que en ese entonces venía de sufrir ocho clásicos sin conocer la victoria durante el 2014, incluida la eliminación de la semifinal de la Copa Sudamericana. El año arrancó con esta tremenda goleada para los de Arroa Barrena. En un momento era como que el Vasco Arroa Barrena le pedía que fueran a buscar más y más. ¿Ustedes se habían aflojado o no? ¿Cómo era dentro de la cancha? No, no, yo entré de picata a lo último. Si es por mí, le podríamos hacer 10 goles, si podemos. Aunque el 2015, de todas maneras, fue para River. ¡Chema Sánchez! ¡Aquí está Sánchez! ¡Gol! Sí, 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 sí. Una vergüenza total, una vergüenza total. Que en la manga, abran la manga para eso, es una vergüenza total. ¿Qué fue cuando salía River, Marcelo? Cuando salíamos a la cancha. Puesto número 2. Estudiante Gimnasia 2016. ¡Ah! Fútbol de verano, en su máxima expresión. Tras una batalla campal entre los futbolistas, fue suspendido el partido a los 49 minutos del segundo tiempo. El clásico platense se lo llevaba a estudiantes con la victoria por 1 a 0 en el estadio José María Minela de Mar del Plata. El partido fue malo y con fricciones durante casi todo el desarrollo. Concluyó, tras la expulsión del juvenil Santiago Ascacíbar en estudiantes, por una violenta infracción, con graves incidentes entre varios jugadores en el campo. Trompadas y patadas entre varios protagonistas, por lo cual el juez dio por finalizado el partido. Tras la expulsión de Ascacíbar, se produjo una pelea descomunal con un protagonista central. Mariano Andújar, que arrojó tremendos golpes de puños a varios jugadores de gimnasia, quienes entre muchos intentaron derribar al guardameta. Cuando por fin pudieron voltear al arquero, lo golpearon en el piso con patadas y trompadas. Pues no se va a terminar el partido, no tengo ninguna duda. O no vieron acaso que Massola le pegó en el piso a Andújar, o no vieron que Andújar estaba atropada con otro. Lo que hizo Massola es gravísimo. Digo Massola que es el primero que veo, eh. En fin. Damonte también fue golpeado duramente y sufrió un corte en su rostro. Si pueden tomar la imagen, es tremendo el rostro de Damonte. Creo que es un hecho lamentable el ocurrido del que fuimos protagonistas nosotros también. Es algo lamentable que empaña lo que debería haber sido un partido normal de preparación en las vísperas del inicio de un torneo oficial. El ideal hubiera sido que no pasara y que el partido terminara como que no tenga el terminado, con el resultado hubiera sido. Una locura. Bueno, las tribunas sacaron las banderas, los de gimnasia, de estudiantes de La Plata. Ha sido un montón que no me peleaba y si bien lo tomamos bien, a la larga, en chiste, nos dieron un montón de fechas, quedó una relación que los clubes venían construyendo, quedó media tirante. Ahora se volvió a tener una relación importante nosotros. Ah, que vuelva el fútbol de verano. Puesto número 1, Boca-River 2002. Con River en Mar del Plata es una boludez al fin y al cabo, no es un combate. No, no, fue un combate, sí. ¿Fue un combate? Porque fueron dos combates, lo que pasa es que la gente no sabe que fueron dos. Ah, si no se escucha. La gente no sabe que fueron dos combates. ¿Cómo fueron los dos? Fueron dos combates. Uno arriba. Uno a la tribuna y uno arriba. ¿Y el de arriba? Abajo yo no estaba, arriba sí estuve. El de arriba es el que no se ve por telé. Que no se ve. ¿Atrás de la platea? Claro, ¿viste dónde tenía la platea que con un pasillo? Sí, sí, sí. Ahí, ahí fue el segundo combate. Ahí hubo combate, combate. Sí, y no nos metimos la tribuna de River así, porque la policía nos cagó a balazo. ¿Estaba la primera línea de River? Tanto. Es probablemente uno de los incidentes más graves que se hayan producido en la historia de los torneos de verano en Mar del Plata. Y por qué no, en la historia del fútbol argentino. Sin dudas, el más recordado. Estamos hablando del Superclásico del 27 de enero de 2002. El día que el Boca del maestro Tabárez le iba ganando 4 a 0 al River de Ramón Díaz. Pero a los 14 minutos del segundo tiempo se suspendió en medio de una batalla campal pocas veces vista en la platea del Estadio Mundialista. La policía se escapó. La policía se escapó. Ha permitido que las hinchadas de Boca y de River se tomen a golpes de puños en la platea. Una pelea que no tuvo nada que ver con el resultado del partido, sino con un arreglo entre la policía y las barras de Boca y de River. Pacto que no se respetó. Tres días antes de aquel partido en La Feliz, Boca-River había tenido un capítulo en Mendoza, donde el millonario había ganado por penales. Pero lo importante no había transcurrido en el campo de juego, sino en la popular sur del Malvinas Argentinas. Ahí, durante el transcurso del segundo tiempo, los borrachos del tablón mostraron cuatro banderas robadas a la gente de Boca tiempo atrás. No a la 12, según aclara la barra de La Ribera, sino a peñas que no pudieron defenderlas. Lo cierto es que la 12 tenía la idea de vengarse en el encuentro siguiente, este de Mar del Plata. Pero a los cinco minutos del segundo tiempo, algo la alteró. Un infiltrado que los borrachos habían metido en la tribuna de Boca alertó sobre la movida que se venía en un ratito. Pero, entonces, la barra de River decidió actuar y algunos pasaron de la popular a la platea, con la idea de robar banderas a los socios de Boca ubicados en aquel sector. Los de River se lanzan sobre estos, un escándalo, vuelan las plateas. La policía ahora quiere intervenir a golpes de puños. Era la época en que aún se compartía esa platea con una fila de policías custodiando el lugar e interponiéndose entre ambas parcialidades. Ese día, en vez de haber 100 uniformados, como era habitual, el responsable del operativo solo había puesto a 12, porque se suponía que había un pacto sellado. Cuando los plateístas de Boca empezaron a ver lo que les esperaba, retiraron sus banderas y las defendieron. De uno y del otro lado, se tiraban de todo, mientras buena parte de los borrachos del tablón se metía en ese sector. ¿Por qué Chacho nos va a buscar a Carreño? Y acá la gente de seguridad de Boca también se mete. Fue la bruna también, ¿eh? Está la bruna, se para la policía. Esto es un escándalo también en el vestuario. Ahora, Boca y River, con Macri y Aguilar, trataron de dar un ejemplo en un momento determinado. La 12 entendió que no había tiempo de bajar el telón, ni de mostrar otras banderas, y menos de respetar el pacto con la policía, y fue al encuentro de sus rivales. Todo el lío comenzó a los 11 minutos del segundo tiempo, y no lo apagó ni el cuarto gol de Boca, el de Carreño. Vemos que corre allí en la parte superior la hinchada de River. Están tirando las plateas de afuera para adentro. Cases lacrimógenos de afuera, no puede seguir esto. Ahí lo tenés. No, esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Con Valdasi, con Aguilar, recién Aguilar decía, no está dada en las condiciones para que esto siga. Para River doblemente, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento después de los incidentes? Este tema de que no puede ser que hayan podido saltar los hinchas de River a la tribuna del medio a buscar esas banderas, ¿no? Es increíble que el operativo haya sido tan mal organizado. Pero bueno, mala suerte. Bueno, ¿te vas más allá del bochorno final? ¿Contento por la demostración que dio Boca? Muy contento. Yo te voy a decir que vengo acá, dirigí un partido de fútbol y me encuentro nuevamente en Marplata con este escándalo, llamarlo así. Yo en un primer momento vi algunas pequeñas caramuzas. ¿Lo tiraste hasta que pudiste? Hasta que pude estirarlo a ver si la gente volvía porque el juego se desarrollaba. Pero cuando termino el gol Boca, obviamente veo la cantidad de gente de los desmanes que estaban haciendo. Y bueno, es más, los jugadores de Boca estaban nerviosos porque había familiares, por los gases lacrimógenos que empezaron a entrar en el campo de juego. Obviamente me llevó la determinación primero de sacar a toda la gente, lo más carme posible, y después, bueno, proceder a la superación del partido. Gracias, ¿eh? No, chao. Ya esa parte del Minela era tierra de nadie. Con peleas cuerpo a cuerpo que continuaron incluso fuera del estadio.